Voy a arrancar con un seminario intensivo que arranca este viernes en el Barbas, ahí en 9 Julio y Roca, de 20 horas a 23 horas. La idea es hacerlo dos días solamente por mes, para que tengan un mes para trabajar diferentes cosas que les voy a dar a la gente interesada, cada cual en su tiempo, porque también estamos en una época en la que la gente quiere relajar y qué sé yo. Entonces la idea no es que laburen a presión como si fuera una clase por semana, sino yo les doy material y cada cual durante ese mes, y nos juntamos dos veces por mes. Viernes y sábado 22 y 23 de enero, que ya es esta semana ahora, en febrero el 19 y el 20, y el 11 y el 12 en marzo. Pueden tomar clases separadas, la idea es que tomen el curso completo, porque hay un montón de cosas mezcladas, musicoterapia, yoga, clown, técnica vocal. No está apuntada solamente a cantantes, sino a que la gente pueda encontrarse, pueda ser consciente de que tiene una cosa única, un milagro, como lo que es el aparato de fonación humano, que es la voz, que es una cosa única. Y bueno, cuidarla, divertirse en el proceso de encontrar su propia voz. Y bueno, utilizamos un montón de técnicas diferentes para que la gente pueda aprender a abrir la boca, a hablar, a expresarse libremente, y por qué no a cantar también. ¿Hay tiempo hasta el día de comienzo del... Sí, o pueden acercarse un rato antes, el primer viernes, que es el viernes 23 de enero. Vayan un rato antes, tipo 7 y media, con ropa cómoda y ya arrancan.